Con el objetivo de encontrar alternativas y soluciones a los problemas que se viven en la tierra tarahumara, el Instituto de Biología de la UNAM organizó la primera reunión de académicos que desde sus diferentes disciplinas han abordado este tema. Asentados en el suroeste del estado de Chihuahua, los tarahumaras o rarámuris son un grupo indígena con características muy especiales que han logrado preservar sus costumbres tanto sociales como religiosas, casi siempre incomprensibles para los externos. Los tarahumaras son un pueblo que camina, caminan, o sea, su estancia en la tierra es una parte de su vida nada más, y después si se portan bien, si cumplen con las condiciones de haber llevado una buena vida, pasan a un cielo y después a otro cielo y a otro cierro, y en última instancia cuando alcanzan la perfección, pues son estrellas, son ellos las estrellas, es el pueblo de Barranca de Estrellas, además están convencidos de que su caminar correcto es el que permite que el mundo no se acabe. En esta primera reunión, los académicos participantes compartieron los resultados de sus investigaciones sobre temas culturales, económicos y sociales de este grupo indígena. México es un país pluricultural, sostenido en los pueblos originarios, que tienen derecho a su desarrollo y autonomía propias. Entonces, pues es importante que nuestra experiencia, el conocimiento que hemos aprendido de los tarahumaras, compartimos con las sociedades mexicanas y con el mundo, porque ya hay muchos programas que quieren apoyarlo. Estas reuniones continuarán llevándose a cabo. En alguna de ellas, serán los propios Raramuris quienes dejarán escuchar su voz. Yo creo que son una lección civilizatoria los tarahumaras, y es una lección que nos debería hacer reflexionar mucho sobre, no sobre ellos, sino sobre nosotros. O sea, yo creo que el intento, la voluntad o la petición de venir a hablar con nosotros, es un poco, lo vamos a ver con mucha nitidez, como es así como decir, casi como ayudarnos, ayudarnos a no perdernos en la locura del mundo contemporáneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!